¿Puedo hacer algo? Sí, sí. Perdón. ¿Puedo hacer algo? Cuando ya lo de la hora está ahí, ¿qué podemos hacer? Si queremos podemos apagar más. O sea, con su medio. Si quieren, la pueden llamar también. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Se levanta. La única función del paletador es tener los palitos con las paletas. La única función del paletador es tener los palitos con las paletas. La única función del paletador es tener los palitos con las paletas. ¿Listo? ¿Listo?